hola cómo están bienvenidos una vez más mi nombre es mónica corrales y el día de hoy les traigo una receta deliciosa que nos han estado solicitando una receta típica costarricense que quiero compartir vamos a hacer un picadillo de novia quédese con nosotros que ya vamos a empezar hola yo soy mónica corrales y yo soy doris les voy a compartir todos mis secretos muy bien bueno espero que se encuentren muy bien vamos a dar un chancecito para que la gente se vaya conectando un poquitito y hoy lo que vamos a preparar es un picadillo de novia primero que todo saludarles y bueno desearles un excelente fin de semana ya estamos fin de semana y este quiero compartir este picadillito para que ustedes lo hagan es ahora ya que van a estar ahí en casita descansando y que lo puedan compartir ahí con sus familiares recuerden que estamos celebrando el bicentenario de costa rica la de la independencia de nuestro país este vídeo quedará grabado en el canal de sin secretos con doris así es que los invitamos para que usted se suscriba al canal active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras recetas además quiero invitarlo para que usted ingrese a la página www.tipscr.com para que haga sus compras en línea por ahí tenemos a doña anita hola hola bienvenida muchas gracias recuerde también hola hola don antonio saludos hace días no lo veía por acá bienvenido muchas gracias por conectarse vean los invito también para que ustedes ingresen a la página y aprovechen las los descuentos que tenemos ahí en todos los artículos y además va a adquirir un descuento adicional en los en todos los productos si usted compra en la página web son descuentos especiales ok y además hay ofertas en productos seleccionados desde un 15% hasta un 70% descuento también lo invitamos para que se acerque a las tiendas ubicadas en liberia guanacaste en san pedro en san jose por la cañada y en pavas y recuerde que ya tenemos para usted el pasillo bakery para que usted pueda adquirir todos los productos que son productos congelados pastas de hojaldre margarinas productos ya pre horneados que solamente necesitan dejarlos a temperatura ambiente como las minidonas o las donas y este ya esos esos productos ya vienen listos ya tips lo tiene para usted para que si quiere hacer un una actividad una fiestita y en su casa pequeñita usted pueda adquirir estos productos y este aproveche sea práctico saludos a los me corrales gracias por conectarse con nosotros un abrazo gracias saludos a toda la familia bien quiero también con contarles que en tips ha llegado una gran variedad de productos tenemos este moldecitos de silicón tenemos de todo una gran variedad una gran voy a enseñarles por acá un momentito nada más para que ustedes vean que ha estado ingresando a tips una gran cantidad de moldes esto quiero mostrárselos antes de iniciar el la preparación vean han estado ingresando moldecitos mal gracias mi amor ok vean han estado ingresando moldes estos son como para que usted haga gelatinas entre meds vean qué cosa más hermosa que tenemos por acá son flexibles porque son de silicón esto usted lo puede hornear lo puede congelar perfectamente también nos han estado ingresando cortadores vean qué lindos cortador citos para galletas moldes citos para chocolate vean qué bonitos de diferentes formitas también tenemos moldes como para hacer tartaletas para hacer flanes mini cheesecake vean este cake vean este que que bonito ven precios accesibles y gran variedad de diseños entonces lo invitamos para que usted vean estos de chocolate ahora que viene navidad vean qué lindos como para hacer bombones de diferentes colores y rellenos de rompope y rellenos de un montón de cosas van a ver entonces en todos estos productos los tenemos en tips para que usted se dé una vueltita y adquiera estos productos con descuentos especiales vamos a iniciar la receta ahora sí entonces tenemos por acá lo primero primero que vamos a hacer es precalentar o calentar la cocina vean yo tengo ya en el horno un picadillo ya adelantado ahí ya lo tengo en el horno ya ahí está listo con la tortilla con la tortilla que les voy que le vamos a hacer al final este es un picadillo tradicional acá de costa rica esta receta me la compartió mi madrina bernardita entonces este así es como ella la ha preparado y así es como ella la la aprendió ok hacer entonces hay muchas versiones hay varias versiones como siempre sabemos que acá en costa rica la gastronomía la gastronomía es bastante versátil entonces este yo lo voy a hacer así como me enseñó mi tía un dato importante vamos a utilizar para esta receta una hojita que es de chicasquil lo que pasa es que el chicasquil cuesta un poquito conseguirlo ya acá en San Carlos por lo menos acá en San Carlos si cuesta un poquito es una hojita es esta para todos los que nos están viendo en México desde México y otros países esta hojita es chaya esto se llama chaya esta me la regaló mi tía mi madrina bernardita entonces vean como no tengo chicasquil la chaya es igual es prácticamente lo mismo la chaya es mexicana y acá en San Carlos se consigue más fácil la chaya que el chicasquil ven Batty regáleme una toma para que ellos vean la hojita yo allá en San José o en algunos donde venden las verduras en algunos tramos o en algunas ferias del agricultor puede que ustedes consigan el chicasquil yo por lo pronto como no consigo aquí en San Carlos esto que estoy utilizando es la chaya la chaya es este es mexicana esto es de México ok vieron que tiene un montón de propiedades me contaba mi madrina que es medicinal tiene mi padrino José Manuel que le decimos bueno yo le dicen Manolo él me contaba que tiene mucha proteína tiene muchísima más proteína que la soya por ejemplo entonces es una hojita además medicinal me contaba mi padrino que esta hojita también sirve para prevención de enfermedades y además ayuda a controlar ciertas enfermedades como la artritis como el cáncer también entonces ven esta hojita la que yo voy a usar hoy van a ver que las personas que conocen la chaya y que tienen chaya por ahí en sus casas sembradita porque esto yo si lo conozco desde que soy chiquitita porque mi abuelita Selmira ella lo tomaba para la artritis entonces este ella tenía sembrada ahí en la casa y y ella lo compartía con mucha gente entonces ya vamos a empezar la receta lo que vamos a hacer es colocar manteca de cerdo y vamos a colocar tres cucharadas vean es suficiente es suficiente manteca de hecho la receta original dice que son que es media taza y este pero no vamos a colocar aquí vean aquí se ve mucho tal vez por la por la toma pero vamos a colocar tres cucharadas acá lo que vamos a hacer es sofreír estos olores aquí tengo media taza de cebolla tengo un cuarto de taza de chile dulce pero pueden hacer ahí media cebolla un cuarto de chile dulce si el chile dulce no sé si no les gusta mucho o les gusta mucho le pueden colocar un poco más vamos a colocar también acá el apio que puse dos ramitas de apio por acá y esto que tengo acá es pasta de ajo ok a mí me gusta mucho trabajar con el ajo ya procesado es como más rápido entonces vean vamos a hacer Mati alguna preguntita que haya por ahí esto vamos a ir vamos lo vamos a sofreír ok gracias doña Katia gracias por conectarse que lindas vean por acá tengo sal y pimienta por acá tengo carne esto es medio kilo de carne tipo cecina esta carne yo la cocine con un poquito de ajo nada más la zancoché bien y le coloqué este y la partí en pedacitos ven yo si la hice cortada no deshilachada sino que para que me quede más más bonita la carne presentada en el picadillo para no decir la charla lo que hice fue hacerla así en trocitos ven vean Mati póngamelo por aquí así yo cociné cociné la la cociné la carne y la puse así y la corté en trocitos de acuerdo ok ahora vamos a necesitar también voy a quitar ya esto de acá necesitamos colocarle achiote achiote porque bueno es achiote pero yo nosotros yo desde chiquitita he escuchado a mami y a todos mis mis familiares decirle achiote ok entonces le vamos a colocar un poquito de achiote tal vez una cucharada aproximadamente de achiote ven ya no se ya no es tanta grasa se ve un poquito así pero tres cucharadas no es tanto pero ya de una taza taza y media o media taza que 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 antes se trabajaba con manteca de cerdo nada más nuestros antepasados con eso era lo que cocinaban con manteca de cerdo muchísimo más rico si verdad ahora tengo por acá medio kilo de papa voy a ir sofriendo esto a fuego bajito entonces profe puede hacer el picadillo sin esas hojas si doña Katia sabe que si usted no tiene puede colocarle también espinaca puede puede sustituirlo por espinacas también pero no no las no las ancoche ni nada las va a agregar así como yo voy a colocar las hojitas de chaya ok entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es un un picadillo o vamos a aquí lo que hice fue colocar estas papas en un poquito de agua con sal ok vean en un poquito de agua con sal las partí a la mitad con todo y cáscara las este zancoché y que queden así al dente no tienen que ser no tienen que ser este muy muy suaves no como para puré si se debe sentir para la textura para que ellas este para que ellas no se no se no se hagan muy 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 no se no se espedacen mucho en el en el picadillo entonces vean aquí yo lo que estoy haciendo es picando la papa ok y también vamos a necesitar frijoles blancos acá los tengo estos frijoles blancos yo los cociné este en agua que tapen completamente los frijoles verdad que así crudos le vamos a colocar una hojita de laurel y sal y un poquito de de ajo ok ah bueno y le puse una ramita de apio así como para saborizar un poquito ese caldo y que pues quede un poquito saladitos verdad entonces mientras yo voy picando eso vamos a colocar ahora si en este sofrito voy a colocar la carne de acuerdo vamos a colocar la carne ok y esto lo vamos a ir sofriendo junto con la carnita para que esto ya se vaya incorporando de todos los sabores todo se vaya integrando muy muy bien ok entonces voy a terminar de partir esta esta papa y les recuerdo que en tips tenemos muchísimas ofertas y también tenemos la sección de outlet para todos ustedes aproveche descuentos super especiales en un montón de productos tenemos descuentos como les decía desde un 15 hasta un 70% de descuento ok ya tengo la papa aquí lista la voy a pasar otra vez al platito para hacer espacio y picar la chaya voy a limpiarme las manos un momentito por acá y voy a picar la chaya la chaya lo único que voy a hacer es es así la voy a partir aquí a la mitad y la voy a hacer un rollito así Mati tal vez la cámara se vea mejor ok y entonces lo que voy a hacer es cortarlo así ok vean vean tiene que ir quedando así ajá dice Nelson Loaiza que donde se consiguen estas hojas don Nelson vean esta chaya yo soy de acá de San Carlos entonces acá en San Carlos hay de esta hojita sin embargo si usted es de San José puede conseguir el chicasquil ok y si no consiguen chicasquil ni chaya pueden sustituirlo por espinaca de acuerdo la espinaca tiene un montón de propiedades es rica y bueno y es y es medicinal también como que la idea es aportarle un poco de de ven vean que rico algo algo nutritivo un aporte nutritivo nos está agregando vamos a echarle acá en la carne ok y lo vamos a mezclar muy bien vean que ya se va viendo riquísimo este picadillo otra pregunta voy a dar yo una tela de yo si muy bien ahora lo que yo voy a hacer por acá es sazonar un poquito yo le voy a colocar pimienta una cucharada tal vez un poquito de sal una cucharadita aproximadamente porque ya la carne y los frijoles y la papa tienen sal entonces es solamente como para para terminar de sazonarlo y tengo por acá también salsa inglesa entonces le voy a colocar una cucharadita una cucharada de salsa inglesa nuestros abuelos y abuelas cocinaban como les decía todo con manteca y ellos todo era con sal nada más y creo que se usaba mucho el curry también entonces vean como se ve esto que rico ahora le vamos a colocar la papa que ya tenemos picadita y le vamos a colocar los frijoles los frijoles que preferiblemente deben quedar al dente ¿de acuerdo? para que cuando nosotros hagamos el picadillo y hagamos esta mezcla por acá no vayamos a tener este que se nos haga un puré sino que tenga textura el frijol nos va a dar muy buena textura ¿ok? entonces vamos a ir moviendo esto para incorporar todo completamente vean que rico que se ve huele delicioso no les puedo explicar realmente lo delicioso que huele esto y entonces yo estoy utilizando una cocina de inducción Monix de un disco ustedes pueden conseguirla en tips está a un muy muy buen precio ya yo tengo como les decía un picadillo en el horno entonces ya está sonando voy a sacarlo un momentito ¡ah! excelente muy bien voy a hacer un poquito de espacio por acá y me voy a traer la tablita de madera para mostrarles mientras eso se termina de cocinar acá acá lo que vamos a hacer es mezclar muy bien y además le voy a incorporar un cuarto de taza aproximadamente del jugo del jugo de las o del jugo no sino del caldito de los frijoles para darle un poquito de este que no nos quede muy seco ¿de acuerdo? entonces ven acá le estoy colocando el caldito de los frijoles o puede ser también del caldito que le quede de la carne si le queda caldito de carne también puede hacerlo con el caldito de la carne entonces vean acá yo voy a ir mezclando y esto ya lo tenemos listo ya este picadillo está perfecto voy a rectificar la sal solamente un momentito vamos a rectificar la sal ok está perfecto vamos a darle vuelta acá y lo vamos a dejar ya aquí listo voy a sacar bueno voy a traer mi un trapito para sacar el que ya tengo en el horno uy que rico vean la delicia Mati póngame la cámara a la left vean que rico que delicia ok vean esto que tengo aquí es una corteza quedó bien tostadita esta es una corteza de masa ya la vamos a hacer ya el picadillo está listo voy a colocarlo aquí lo tengo a fuego bajito lo vamos a colocar sobre un pyrex vamos a pasar el picadillo voy a pasar el picadillo a este pyrex este pyrex es de 22 por 22 y lo voy a pasar acá todo el picadillo entonces vean voy a irlo colocando así vean que rico que se ve si le hace falta que le pongan las hojitas ya sea como les dije de espinaca puede ser espinaca o puede ser chicasquil ok gracias no mi amor no es esta es la ah bueno si esta está bien perfecta mi amor esa bolsita gracias mi amor listo entonces voy a colocar el picadillo aquí yo trato de no hacer mucha fuerza con las con las manos porque ustedes saben que nosotros los pasteleros y los los cocineros debemos cuidarnos un poquito las las manos verdad entonces trato de no alzar con una sola mano las las ollas o los sartenes cuando tienen cosas muy pesadas para no para no dañarme las manos aunque no crean ya con ciertos años de de trabajar en el área ya van doliendo las las muñecas las muñequitas de las manos vean Mati quiero que le haga una toma este vean uy vean que rico vean la delicia no puedo explicarles como esto huele delicioso ahora vamos a hacer la este la concha esa concha esa 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 tortillita que ustedes ven ahí entonces tengo por acá masa masa de esa harina de maíz vamos a ver vamos a colocar una cantidad una taza y media aproximadamente le vamos a colocar un poquito de manteca una cucharadita de manteca de cerdo una cucharadita aproximadamente voy a correr esto para que vean aquí le voy a colocar también el caldito de los frijoles que cocinamos y le voy a colocar una pizca de sal ok vamos a ver por aquí una pizquita de sal esto lo vamos a hacer como hacer una tortilla aquí ya metí las manos en la masa literalmente me falta un poquito de masa me quedó muy suavecita y le vamos a colocar un poquito más de harina perdón un poquito más de harina esto lo vamos a mezclar bien hasta formar una masa como para tortilla ven pueden hacerlo también con manteca con margarina se puede hacer también con margarina aquí me hace falta un poquito de agua Mati tráigame un poquitito de agua en esta tacita mi amor aquí ahí como la mitad se me secó mucho vean más o menos es una taza una taza de de masa perdón de harina de maíz por aproximadamente una taza de de líquido hay algunas más harinas verdad hay algunas harinas de maíz que absorben un poquito más el líquido entonces hay que colocarles un poquito más de de líquido entonces aquí vamos a colocar esta masa sobre el picadillo si tienen alguna consulta recuerden también contactarme en la página money cakes y con muchísimo gusto les voy a ahí estar contestando contestando cualquier preguntita voy a quitar esto por acá ya bueno creo que esto esto si cabe acá vamos a colocarlo todo es un poquito lo que queda nada más ok y eso si voy a quitar la cocina para que ustedes vean como lo vamos a armar voy a bajar la cocina y ahora si ven por aquí tengo el picadillo lo vamos a lo voy a a distribuir bien por todo lado y lo que voy a hacer ahorita es una tortilla aquí yo tengo una un plástico voy a tomar una porción y la voy a comenzar a hacer una tortilla como mi pyrex es cuadrado entonces la voy a tratar de hacer de hacer cuadrada ok me mojo un poquito la mano y la empiezo a estirar ven acá le puse una una un plastiquito por debajo nada más para para seguirle la forma más o menos y aquí tienen que mojarse un poquito la mano para que no se les quede mucho pegadito pegadita la tortilla es hacer una tortilla exactamente de acuerdo entonces aquí ya la tengo lista entonces mi tía me dice que se puede hacer con un poquito de achote voy a colocar achote aquí un poquito y lo voy a llevar al microondas ok vamos a llevarlo unos 20 segundos voy a terminar esto ojalá que queden pintados así los dedos de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es colocarle así nos vamos a colocar en la mano el achote y le vamos a colocar así que queden los dedos pintados así así sencillo nada más bien rústico alotico ven que queden así las manitas entonces yo lo que voy a hacer es levantar esta tortillita acá y la voy a colocar acá y voy a sacar así quito lo que me sobra y la voy a acomodar acá aquí voy a quitar todo lo que me sobra ven esto también me sobra por acá vean que idea más bonita le gustó le gusta la idea para que lo prepare ahora el fin de semana ahí en su casita y entonces esto lo vamos a llevar al horno voy a quitar esto de acá y lo vamos entonces a llevar al horno mate a 350 grados Fahrenheit durante una media hora ok como podemos hacerlo también para que usted lo pueda degustar de una vez otra es que cuando ya el picadillo está listo simplemente lo que va a hacer usted es unas tortillitas aparte hace unas tortillas aparte unas palmeaditas las hace y se come el picadillo de una vez con las tortillitas que hizo este es el típico platillo de novia el picadillo de novia así es típico de acuerdo entonces vean yo voy a correr esto por acá nada más un momentito cada receta de nuestro diario menú si correcto profe dice que está haciendo la receta del pati ay muchas gracias doña Katia va a ver que rico que queda esa receta deliciosa entonces vean yo voy a hacerles vean lo mate y póngalo aquí en la toma left vean que rico está caliente todavía pero entonces voy a partir un pedacito voy a sacar una porción entonces vean aquí nada más yo parto así parto aquí y voy a sacarles una porción para que ustedes vean como se ve ay ya voy a tomar café yo van a ver que rico entonces voy a cerrar esto acá y me traigo un platito para que ustedes vean esto huele no les puedo decir todavía no podemos expresarles los olores de la cocina vean la corteza de la tortilla está tostada y aquí está el picadillito ven ahí está la papita los frijolitos la carnita vean que delicia ok prepárenlo en su casa vean es sencillo prepárenlo en su casa Mati póngame la cámara la toma abierta espero que pueda realizar la receta y que le haya gustado muchísimo de mi parte gracias por compartir conmigo este ratito como siempre toda la semana hemos compartido recetas con ustedes en los horarios de 10 de la mañana y 3 de la tarde totalmente agradecidos todo el equipo de tips con ustedes por su fiel sintonía por sus fotos por sus comentarios por sus frases motivacionales que nos ayudan todos los días a preparar estos programas con muchísimo muchísimo amor para ustedes gracias de todo corazón por este acompañarnos mañana vamos a tener recetas también para ustedes el lunes voy a estar con ustedes también preparando no les voy a decir que voy a preparar es sorpresa a las 3 de la tarde vamos a ir terminando este mes de septiembre con la celebración de nuestra democracia con recetas deliciosas costarricenses de la pura cepa así es que pura vida que tengan un excelente fin de semana y nos vemos chao hola yo soy monica corrales y yo soy toris les voy a compartir todos mis secretos chau 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 Gracias.